Muéstrame todos los santos otra vez. Don Juan del Niñero de los papeles. ¿Ves? ¡Guau! Ahí están. Ponte un poquito más lejos, abuela. Ponte un poquito más lejos y me muestras otra vez. Ajá, eso. A ver, nómbramelos todos a ver. Y ya va, mi amor, ya va. La reina María León. Ajá. Que muy milagrosa. El doctor José Gregorio Hernández. ¿Sabe quién me trajo esto de por allá de Barquisimeto? No sé de dónde. ¿Quién? Raúl. Hace tiempo. Ajá. Ajá. Este, ya va. Están la malandra y la Isabel. ¿Y qué le pides a la malandra, abuela? Ya va, muéstrame bien la foto. Muéstrame bien esa malandra. A ver, a la malandra. A la malandra le pido que me cuide mis nietos, mis nietas, mis hijos, mis hijas, todo, todo. Pero, muéstrame. A ver, abuela. Mire, San Mar, San Marcos de León y San Judas Tadeo. Ajá. Ahí tiene a Jesús también. Nuestro Señor Jesucristo. La Virgen de Coromoto. Santa Bárbara bendita. La mal, este, la Santa Madre de Guadalupe. Aquí están. Sí, aquí están. Rosita mística. Me la trajo Maricel de Apure. ¿Cuál? Rosita mística me la trajo Maricel de Apure. Ah, Rosita mística. Rosita la tengo grande. Eh, abuela, necesitas un santo gringo ahí. Te llevo un santo gringo. Doctor, de todo quiero yo, porque yo lo volumen. Mire, aquí está San Rafael del Alcán. Y aquí está también que me lo regaló Rosalba en Bogotá. Erika, bájale volumen a eso, por favor. Erika, bájale volumen, mi amor. Tiene mucho volumen. Mire, mami. O lo apago. La, la, la anima de San, la, de, eh. Ya, Bebo, te ayudo. Ya, abuela, que no te escucho. ¿Qué, abuela? La, mi canor, la anima de San, mi canor, milagroso, que es muy bueno para los negocios, ese, este. ¿Para los negocios? Sí. Y esa es la María Teresa de Calcuta. ¿Ah? La, 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 María Teresa de Calcuta, ¿tienes ahí? Esta es con Santa Madre Teresa de Calcuta. Ah, ajá. ¿La vio? Ajá, sí, la vi. La, la vi en del Carmen, la vi en de la Pastora, la vi en de la Chinquiquirá, Jesús de Lazareno, Santa Madre de San José, María Francia, la que está en Caracas, la anima que es, la picuna culebra y murió y era muy buen estudiante. ¿La picuna culebra y murió? Sí. Esta, esta ahí no me acuerdo. Este, el profe, Sorino Valle, para los estudiantes, Alida. Alida la está haciendo una santa también. San Miguel del Alcángel. No, ahí la tengo, alumbrándola, yo la alumbré todo el día. Yo la quería mucho, como yerna. Claro. Es que era tu yerna, abuela. Era mi yerna, sí. Yo nunca tuve ni un sí, ni un no con ella. Jamás. Bueno, ahí están todos los santos. Ahí están. Este, este cuadrito era cuando duplan tapa penal y fue uno padre para allá y le regalaron. Y él me lo guardó a mí y ahí lo tengo hace año sobre año. Miren. Nah, abuela, abuela. Mira, abuela, ¿te falta algún santo ahí? ¿Te falta algún santo que no tenga? Sí. No, yo creo que con esto tengo, yo no sé. ¿Cuánto tiene? El sancudo. ¿Cuánto es el santo? ¿Qué le falta? Oye, hermano. ¿Qué? El santo cachor. Ah, pues bueno, tú sabes que cuando íbamos para Bogotá y por Santa Bárbara, hay una capilla. Y él, al señor, al ánima esa, al San, el ánima del final, Charlie, lo mataron. Hicieron la capilla y Rafa me la mostró y le digo, sí, yo ya he venido ahí. Bueno, en estos días yo estoy rezando, yo no estaba pensando en él ni nada, y se me reveló. Entonces, ahí pasa, yo le rezo a él. También. Ah, hay que, hay que buscarte una foto. Miren, la reina María Leónza, cuando Leona estaba en el albergue, yo estoy rezando y pidiéndole a los santos que no lo fueran a pasar para abajo y todo eso. Y Antonia estaba en la cocina y de pronto la reina María Leónza me reveló así, como que me llevó así de frente. Y yo ahí, Antonia, la reina María Leónza se me presentó porque me dijo, rézele. Y de ahí para acá yo le rezo, o Malín me la compró y ahí la tengo. Abuela, ¿pero estabas durmiendo o estabas despierta? No, yo estaba despierta rezando y pidiéndole que me cuidaran a él, a Leona. ¿Y la viste a la reina? La, la, se me reveló, se me, como que se me encarnó en la, en la, en la, en la, y yo estaba rezando. ¡Guau! Y dije para acá, le dije yo, Malín, cómpremela y mírela. Bien bonita, te compró una bien bonita también. Bien bonita, bien bonita también. Ahí la tengo, ahí lo estoy alumbrando a todos. Y les pido para todos mis hijos, mis nietos, mis nietas, todo, todo. Ay, abuela, gracias por mostrarme todo tu santo. Ahí está, mire. ¿Ves? Jesucristo, Jesucristo este, cuando está, yo no le aprendió la vela. Yo lo veo, como que lo veo, era la fe que le tengo, que como que está serio. Entonces yo vengo y prendo la vela y le rezo, y él como que, como que le agarra la cara como que de otra, otra vista. Sí, abuela, como que se contenta. Sí, porque es que yo lo, yo lo alumbro todo, ya tengo años en eso. Y cuando yo estaba en la cama, que duré tres meses en la cama, nadie me los alumbraba. Y por eso yo no me quedo ni una tarde, porque yo tengo que en la mañana prenderle la vela. Claro, por eso te cuesta quedarte en otra casa, porque tú sabes que no te van a alumbrar a tus santos. No, y al doctor José Gregorio, yo le pongo el café. ¿También le pones café? Al doctor José Gregorio, para que tome. ¿Y él es el único que toma café? No, pues yo le, yo lo, yo lo pongo y le nombro a toditos los santos ahí, tal, ¿ve? ¿Y no les pones comida? No, ya ellos me dan a mí. Ay, yo estoy dañando. Ellos me, ellos me socorren para comida. Me cuidan a mis hijas y me les ayudan para que me ayuden a mí ellos. Bueno, hija, ya les mostré los santos. Es una fe que yo tengo. Cuando yo me muera, yo no sé quién los irá a alumbrar, ¿no? ¿Te irás a, te vas a convertir tú en santa, abuela? Amalaya, para tocarlos a toditos de noche. Abuela, cuando tú te mueras, a mí me mandan todos esos santos y yo les hago aquí un altar y te los alumbro, ¿viste? Ay, bueno, hija, eso está bueno. Ay, gracias, mami. ¿Te gusta esa idea? Dios quiere y la viren, pues. Dios quiere y la viren. Que le manden todos los santos cuando yo me muera, fe, ya poner el altar allá, a alumbrarlos. Coño, son varios pasajes, ¿oyó? Mami, escuchate, mi tío Armando. Te debaté salir caro con los pasajes. Ajá. Mira, para cada uno. Para cada santo. Para cada santo. Muy fuerte. ¿Y cómo está todo, Payaña? ¿Está todo chévere? Bien fino. Voy ahorita, voy a arreglarme para ir a una clase de yoga. Ya va, mi amor. Claro, pero yo tenía que estudiar con pocas mujeres ahí que están en eso, creo. Sí, siempre, siempre estoy en eso. Mira, Erika. Saluda a ti, Armando, mi amor.